Aquí comienza la mejor selección del electrolatino y reggaetón más prescrito A los mandos de la nave, DJ Ned, con sus espectaculares remixes ¡No te lo pierdas! 3, 2, 8, 1, wecky, se puso frecky, la nene es beche Le da la bonga como si ella fuera hippy Ahora paso de darme besos a hacerme hecky Vive la vida liberal, gastando lo que hace semanal Las amigas y ellas son open mind, no man rewind Todos los días son lady nine Y las piernas desateo en la placita del janeo Saban bajito escuchando Romeo Domingo pa' el bote, abierto el escote, pa' que los tiburones se alborote Llegó el fin de semana, y ella llamó a sus panas No quiere saber de nadie, hasta el lunes por la mañana DJ Ned ¿Cómo no? Si tú a mí me tiene temblando ¿Cómo no? Si yo estoy que estemos sudando, seguimos bajando ¿Cómo no? Si la noche está comenzando ¿Cómo no? Si la cama está calentando, seguimos bajando Eh, 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 eh Porque tú tienes esa cara bonita, enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita, que no me busquen que yo nunca quiero volver Soy un idiota pa' dejarte solita Con esas caras de besarte bonita, no seas tan mala, ve, dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita, ay mujer, bonita, ay mujer, bonita, ay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita De Colombia para el mundo, papá Eres una de esas que te rompe la cabeza Mamazota, mamacita, lo que quiera, princesa Yo a ti te llevo a medallos, tomamos guaro y cerveza Y dale, déjame ver Cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Y tú, cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas Déjame ver DJ Mem Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida Es que pa' luego es tarde Ponce la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? Que tú eres mi testigo, mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos botamos y las miradas no lo pueden negar When it comes to you, there ain't no satisfaction Every night with you is harder than the last one There ain't no non-sanshing, there's enough for your love Non-sanshing, give me some of your love Non-sanshing, don't be your love DJ Nip DJ Nip Ponga la pierna derecha adelante Ponga la pierna izquierda también Relaja en su culo y baja en un mensual Abre esa boca linda Lo que quiero es que todas me coman la My lover's got no money, he's got his strong beliefs My lover's got no power, he's got his strong beliefs My lover's got no power, he's got his strong beliefs One more and more people just want more and more freedom and love What he's looking for, free from desire ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video